Bueno, este es otro video de ampliación sobre el tema de una posible guerra en Medio Oriente este año 2020. Está relacionado con los otros videos que comienzan con el mismo título, guerra en Medio Oriente 2020, y con los cuales armaré una lista de reproducción. Esta es una noticia de hoy, 24 de mayo de 2020. La noticia dice que hubo un incidente entre soldados turcos y soldados griegos porque aparentemente soldados turcos habrían invadido una parte del territorio griego y lo habían ocupado y habían hecho un campamento y se habían instalado. Esta es la zona, acá está marcada, este es el río Ebros que divide a Grecia y Turquía y acá en esta zona es donde se habían instalado estos soldados turcos. Acá tenés el mapa general, acá tenés Turquía, esto es Grecia, mar Mediterráneo, mar Negro. Este es el punto donde ocurría esto, en los Balcanes, aparentemente ocurrió esto. Esta noticia la replicaron un montón de medios de comunicación ingleses. Se replicó también en otros medios, pero principalmente en Inglaterra. Unas horas después ocurrió que el canciller de Grecia salió públicamente a desmentir esto, diciendo que a pesar de que hay tensiones permanentes entre Turquía y Grecia en esa frontera y aparte por el tema de los inmigrantes, perdón, de los refugiados, a pesar de eso, esto no había sido un caso de invasión, sino que explicó que en esta época del año suele haber inundaciones en esa zona y entonces es común que tropas de un lado se vean obligadas a pasar al otro, por el tema este de las inundaciones. Entonces acá viene una cuestión, es decir, ¿y por qué la están agitando tanto los medios de comunicación ingleses? ¿Por qué están agitando tanto esto? Bueno, además de esta otra noticia, apareció otra noticia también hoy, y esta sí, también con un tema fronterizo, de lo cual los enlaces de estas noticias te los voy a dejar en la descripción del video, en donde dice que en la frontera entre China y la India, en donde también hay conflicto, pero desde hace siglos entre China y la India, hubo un altercado, hubo intercambio de disparos entre el ejército chino y el ejército de la India, e incluso los chinos tomaron como prisioneros a soldados de la India dentro del territorio chino, varios kilómetros dentro del territorio chino, y a pesar de que la conflictividad es de hace historia, es de hace muchos años, este incidente es bastante grave, es decir, soldados de la India, varios kilómetros de territorio adentro de China, los chinos que los meten prisioneros a los soldados, esto es algo bastante grave, y sin embargo esto, los medios de comunicación, principalmente los británicos, no lo están, no están haciendo la publicidad o la propaganda que hicieron con el otro incidente de la frontera turco-griega, que no es nada, ahí no pasó nada, pero acá sí, esto sí es grave, o al menos para preocuparse, y de esto no están diciendo nada. Entonces, acá yo te invito a que reflexiones. ¿Por qué? A esto nada, y en Medio Oriente, en los Balcanes, en la frontera entre Turquía y Grecia, en medio con el drama de los refugiados, ahí sí, este, fogonean los medios de comunicación ingleses, y acá lo de los chinos, nada. Te pregunto, ¿de qué lado están los piratas? ¿A quién están apoyando? ¿A vos qué te parece? Está bien, es cierto que los piratas están siempre de su propio lado, siempre estuvieron en sí. Los piratas son expertos en traicionar. Ellos saben exactamente qué momento entregar a su aliado, al enemigo, para salvarse ellos, o para obtener una ventaja. Eso lo han hecho siempre. La tradición la llevan en la sangre. Entonces, ¿vos qué pensás? ¿Del lado de quién están los piratas? Bueno, esto que te presento acá es una vuelta de tuerca más a todo lo que está pasando con el tema del Medio Oriente. Muchas gracias por ver este video, y por compartirlo. ¡Gracias!